¡Suscríbete! Desde el descanso, tiempo para el espectáculo. Primero era Luke Fisher el que robaba y machacaba con fuerza al contraataque. Y en la jugada siguiente David Navarro era capaz de anotar este triple desde más allá del medio campo sobre la bocina para poner el 48-34 en el marcador. En la reanudación, reacción del conjunto gallego para remontar 17 puntos de desventaja y llegar a empatar el partido liderados por el carácter de Nacho Llobet. Pero cuando más caliente estaba el encuentro apareció Alberto Uliber con dos triples seguidos y esta penetración en la que anotó y le sacó la falta a Simons. Lo siguió intentando Mombuzo Obradero y de la mano de la mejor versión de Benzius, mate en contraataque del lituano. Pero los de Luis Casimiro estuvieron muy sólidos en ambos lados de la cancha y desde la defensa y los múltiples contraataques sentenciaron el choque con comodidad. Quinto triunfo consecutivo de Herbalife Gran Canaria cumpliendo como lo han hecho todos sus competidores en la clasificación.